¿Qué es la bienvenida a un acto de clausura? ¿Qué es la bienvenida a un acto de clausura? Las ideas son excelentes y el programa marcha a la perfección. Me acompañan esta mañana Alan Jenkins, Executive Vice President for Kaplan Europe y Presidente de Structuralia. Voy a pasar al inglés. Alan, we are delighted and very grateful to have you here with us sharing this closing event. And I would like to express our sincere appreciation to you and to Structuralia for your confidence in EOI and its faculty to develop and impart the contents of this program along with Structuralia as professors. So it's a pleasure to have you here. Me acompañan también Andrés Serrano, el director general de Structuralia, a su derecha, y Mariano Aisa, que es nuestro invitado especial que va a continuación, va a presentar esta sesión magistral. Quiero desde aquí, en estas palabras, agradecer a todas las personas que participan en este proyecto, a los directores del programa, a Carmen de Andrés, que puede estar con nosotros, a Mateo Rodríguez Sánchez del Moral, que no puede porque sabéis que sus obligaciones son muchas en este momento, a los tutores del proyecto, al claustro por su esfuerzo y dedicación, a Valvanera Castro, que no ha podido estar aquí, pero que sabéis que es la directora de proyectos, que además el proyecto es un elemento fundamental dentro de este programa. Y por supuesto, agradeceros y daros la enhorabuena a todos vosotros, que sois los protagonistas por las ideas de proyecto que habéis presentado, que ahora, bueno, os queda toda la parte de desarrollarlas. Y desde aquí, os animo a que sigáis trabajando y que, en definitiva, es un aspecto de vuestra satisfacción y una inversión en vuestro futuro profesional. A lo largo del programa, lo que vamos a intentar es que os convertáis en elementos de mayor valor añadido para las empresas a las que trabajáis, en estas o en otras, porque, al final, eso es lo que os va a facilitar un impulso en vuestra carrera profesional. Y creo que también es un buen momento este para que hagáis una reflexión sobre las expectativas que teníais y si habéis cumplido con los objetivos hasta el momento, para trasladároslo a nosotros como escuela y para que, bueno, pues hagáis un balance y podamos mejorar todos de aquí en adelante. A lo largo de estas sesiones, a lo largo de estos diez días que habéis estado en España, unos y otros os habéis encontrado, con el resto de los compañeros, os habéis centrado en temas técnicos, en adquisición de conocimientos, viendo temas como la visión estratégica del sector de las infraestructuras en España, entorno económico internacional, las operaciones del negocio internacional, gestión de contratos y un largo etcétera. Con personas como José Luis Valvé, José Manuel Vasallo o los directores del programa. En esta sesión lo que hemos querido es aportaros una visión distinta. En la Escuela de Organización Industrial formamos directivos responsables. Veis, bueno, ahí aparece uno de nuestros carteles sobre una buena práctica en la que participamos, que es la iniciativa internacional que lanza el Pacto Mundial de Naciones Unidas y lo rubricamos en 2011, en septiembre del 2011, mediante el cual las instituciones adquirimos un compromiso social y se definen diez principios básicos que tienen que ver con los derechos humanos, medioambientales, laborales y la lucha contra la corrupción. Y a través de ellos se definen lo que son en educación, los Principles for Responsible Management Education, entre los cuales somos una buena práctica. Y como tal, pues formamos a directivos responsables y que gestionen empresas sostenibles. Y por eso hemos querido invitar a Mariano Aisa, porque nos va a dar una visión del directivo, un enfoque distinto desde la experiencia. Y voy a pasar a presentarle. Mariano Aisa es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en alta dirección por Euroforum. Es funcionario del Estado en situación de excedencia y medalla de honor, además, por el Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y puertos. Y además, bueno, a él le gusta decir que es alumno de la Escuela de Filosofía, que yo creo que es algo muy enriquecedor, ¿no, Mariano? Comenzó su carrera en el Ministerio de Obras Públicas como director de obras. Pasó por trabajos bituminosos como jefe de obra y delegado en Madrid. En Laín, director de construcción. En Hispano-Alemana de Construcciones como subdirector y posteriormente director general. En Auxini, presidente ejecutivo. Asfaltos y construcciones El San como presidente ejecutivo. En OHL, como vicepresidente corporativo del grupo. En Structuralia, hasta el 2011, ha sido presidente. Luego le cedió el testigo a Alan Jenkins. Y también participa en actividades de carácter asociativo e institucional como en el SEOPAN, donde ha sido vicepresidente y presidente. En la CNC, vicepresidente y presidente de la Comisión de Contratación Pública. En COE, miembro de la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Infraestructuras. Y en la Federación Europea de la Industria de la Construcción, miembro del Consejo de Presidentes. Como veis, esta experiencia, pues la verdad es que no es poca. Me abrumas, me abrumas. Y le voy a pasar el testigo a él, que creo que es muchísimo más interesante y mucho más enriquecedor para vosotros en este punto del programa. Os deseo mucha suerte a lo largo del mismo. Que tengáis unas excelentes calificaciones al final. Y muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo. Gracias, Ana. ¿Se me oye? No. No, muchas gracias, Ana. Hay una cosa que os quiero decir y algún día lo comprobaréis. Y es que un currículum muy largo, muy largo, muy largo, es un horrible síntoma. Bueno, creo que entenderéis por qué. Bueno, buenos días. Encantado de conoceros. De entrada yo diría que me alegro mucho de que os dediquéis o os vayáis a dedicar a las infraestructuras. O sea, creo que produce muchas satisfacciones en la vida. Creo que, hombre, en la vida todo lo que uno hace se refleja de alguna manera. En documentos, en ideas, en... Pero reflejar lo que uno hace en algo sólido, de gran volumen, que se ve generalmente bello, que trasciende a generaciones posteriores, que es una referencia del avance de la humanidad, os aseguro que es delicioso, que conforta mucho. Cuando hay una cosa que cuando ya uno es ingeniero y tal, que cuando va con un hijo pequeño y dice, esa autopista, ese aeropuerto, eso lo hizo mi papá. Bueno, su papá participó, pero el papá se llena de orgullo. O sea, que felicidades por eso. En este curso, bueno, habéis dedicado esfuerzos y habéis adquirido conocimientos para llegar a ser directivos competentes y directivos al servicio de vuestras empresas y al servicio de la sociedad. Yo creo que el curso os tiene que ayudar para eso, ¿no? Este proceso de ser directivos, y es un poco de lo que yo quería hablar, tendrá que influir significativamente en vuestras vidas, en vuestra forma de vivir. Ocupa un espacio importante, una actividad profesional dedicada a puestos de dirección. Es muy exigente, exige una alta dedicación, y eso impacta claramente en lo que podríamos llamar vuestro recorrido vital o vivencial, ¿no? Y yo por eso querría en esta charla dedicar un rato a reflexionar sobre aquellos aspectos de un directivo que son más personales, o si queréis, hasta más sentimentales, que implican una cierta introspección personal, ¿no? Son aquellos aspectos que interaccionan con vuestras otras facetas de la vida. Y, por tanto, vuestra forma de mejor vivir. Realmente, para ver cómo vivir mejor, yo creo que no hay cursos MBA. Si un día la EOI o Estructuralia inventan uno, van a tener un éxito garantizado, ¿no? Pero no hay líneas maestras, ¿no? Yo tampoco soy un erudito en la materia. Yo solamente puedo hablar de mi prolongada experiencia que Ana ha citado. Es decir, he pasado por todos esos procesos dentro de ese mundo relacionado, de alguna manera, con la construcción, con las infraestructuras. Bueno, y eso ha dejado en mí una serie de impresiones. Impresiones que, además, no las puedo demostrar. O sea, no son opiniones científicas. No pretendo daros tampoco recomendaciones de carácter moral, porque no sería quién. Ni por descontado intento ofrecer una especie de manual de autoayuda para vuestro mejor vivir. Serán simples reflexiones. Entonces, no voy a poner ninguna proyección. Aparte de que hace poco he leído una recomendación que cuando uno quiere hablar de ideas abstractas, el PowerPoint no es bueno. No es bueno porque concretiza demasiado. Bueno, yo en cualquier caso no se voy a poner. Entonces, yo lo primero que quería un poco reflexionar, ¿qué es el directivo? Bueno, eso viene de, yo creo que viene del latín, de dirigere, que es enderezar, guiar. Podemos hablar de varias definiciones. Hay muchas definiciones, un poco tanto prioridad a una acción sobre otra, a gestionar personas y recursos, a fijar objetivos, a establecer estrategias, a liderar equipos humanos, a controlar por descontado. Bien. Pero yo quería centrarme en algo que para mí es determinante en un puesto directivo. Y sobre eso quiero basar prácticamente toda mi intervención. y es tomar decisiones sobre temas inciertos. Bueno, todos tomamos decisiones. El tomar decisiones es una característica del ser humano, es lo que nos distingue precisamente de... Bueno. Y, evidentemente, cualquier profesional tiene que tomar decisiones de una forma más intensa. Pero en un directivo esa es una característica determinante por su intensidad, por la cantidad de decisiones que tomar y, como decía antes, por la alta incertidumbre que caracterizan a este tipo de decisiones. Yo diría, y también por otro aspecto, por la repercusión que esas decisiones tienen sobre los demás. ¿Eso qué significa? Yo diría, si eres una persona excesivamente dubitativa o te da miedo decidir, no intentes ocupar un puesto directivo. Eso es evidente. Este hecho es aceptado por todos los que han estudiado la materia de tal forma que cuando se analiza la distinción entre un trabajo operativo y un trabajo directivo, el signo de este, es aquel para cuya acción no se siguen reglas fijas y cuyo resultado es incierto. O sea, las reglas, generalmente, del directivo no han sido fijadas de antemano, sino que le corresponde al fijarlas, evidentemente, de su ámbito de actuación. Entonces, ¿qué pasa? Que como directivo te enfrentas al típico árbol de decisiones. de unas decisiones que son permanentes a lo largo de toda tu carrera y que son unos árboles, recordáis el árbol de decisión, son unos árboles en general más poblados, de nudos, punto de decisión, y de ramas itinerarios que en mucho otro tipo de actividades. O sea, si pensáis un poco, imaginar el árbol de decisiones dentro de su actividad profesional, de un operario, de un oficinista, de una lista de inversiones, de un funcionario, bueno, pues podríamos decir que es un árbol esbelto, es un álamo. Bien. Y ahora imaginar el árbol de decisiones del director general de una gran empresa. Yo creo que es, yo no entiendo mucho de árboles, pero yo diría un frondoso roble, un espeso y robusto roble. Entonces, tu carrera de directivo está así fundamentada y desde luego, sin duda, condicionada por toda esa red de nudos de decisión que en muchos casos los tomas tú, bueno, o crees tomarlos tú, o te los toman otros por ti, pero te están afectando, o intervienen en muchos aspectos de coyuntura o de azar. Hay una cosa, si un día hacéis ya, cuando seáis mayorcitos, el ejercicio de pensar en vuestro propio árbol de decisiones que os ha conducido por la vida, veréis que ha habido puntos de auténtico azar, ¿no? Pero en cualquier caso puedes influir y en otros las decisiones las tomas tú. Bien. La mayoría de las decisiones con los que se enfrenta un directivo a lo largo de su carrera son de carácter operacional, o sea, por la actividad concreta que desarrolláis, que afectarán al mayor o menor éxito del trabajo, influirán en los que trabajan contigo y en la evolución general de tu carrera profesional. Pero para afrontar esas decisiones de la mejor manera es por lo que habéis adquirido conocimientos y experiencias y sin duda este curso que estáis haciendo os tiene que ayudar. Pero hay otro tipo de nudos de decisión que son encrucijadas menos frecuentes pero que afectan de una manera muy intensa a vuestro modo de vivir, a la influencia que tu faceta de directivo ejerce sobre las otras facetas de tu vida, de tu vivir global, ¿no? Y para este tipo de decisiones no te ha preparado nadie y nadie te va a preparar, antes lo decía. Y es sobre ellas sobre las que quería reflexionar un poco simplemente desde mis experiencias. Bien, la toma de decisiones del directivo es consustancial al directivo a lo largo de toda la historia. O sea, bueno, pues probablemente el comerciante de especies en la Grecia clásica o el que manejaba una fábrica textil en la Inglaterra del siglo XIX venía a su árbol de decisiones y yo he tenido el mío correspondiente. Pero yo tengo una teoría y es que hay una notable diferencia cuantitativa y cualitativa entre el antes y el ahora, bueno, eso es evidente, pero yo diría entre mi generación y la vuestra. Y eso querría un poco insistir. O sea, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que ese árbol de decisiones y a partir de ahora hablo de decisiones que afectan a tu vivir, o sea, no decisiones meramente operativas con la que os enfrentáis o os vais a enfrentar a lo largo de vuestra carrera profesional es mucho más denso y más horizontal que antes. Y además, el nivel de incertidumbre de cada nudo es mayor. Bueno, esto no lo digo para asustar a nadie, o sea, al revés, esto es ilusionante, ¿no? Esto yo creo que enriquece el vivir, ¿no? Pienso que hay muchas razones, o sea, para esto que os digo. O sea, un ejemplo es... Vamos a ver, mi padre era un profesional, mi padre era ingeniero como fui yo. En su época, en la época de mi padre, básicamente uno adquiría un oficio, es decir, adquiría una actividad profesional y casi siempre desarrollaba esa y casi siempre también en el mismo trabajo, en el mismo puesto de trabajo. Ese fue, por ejemplo, el caso de mi padre. En mi generación, lo habitual era tener un oficio, tener una actividad más o menos homogénea a lo largo de la carrera, pero ya era frecuente un cierto cambio de puestos de trabajo, tampoco mucho. O sea, mi caso fue un poco singular, o sea, yo he cambiado muchas veces. Pero yo veo a mis compañeros que no, pues dos, tres, uno. En vuestro caso, en vuestra generación, tenéis que asumir que no solamente son más frecuentes los puestos de trabajo, sino también variaciones importantes en el oficio a desempeñar. Lo cual, ¿qué hace? Lo cual hace que ese nudo de decisiones se amplía. Los posibles itinerarios son mayores. El árbol se extiende. O sea, yo alguna vez lo he comentado con mis hijos. Hacer un pronóstico del futuro profesional de mis hijos es mucho más incierto que para mi padre hubiera sido hacer un pronóstico de mi futuro profesional. Bien. Pero hay más cosas. Hay más cosas. Por ejemplo, antes, antes había, uno tenía unos hitos, unas referencias que de alguna forma le orientaban en su recorrido por el árbol de decisiones. Estos hitos referenciales, pues eran, pues, ¿qué os diría yo? El carácter de una empresa, lo que se llamaba su cultura, que era distinta unas a otras, la visión o las características del propietario, del accionista, sus proyectos a largo plazo. Podía ser también la relación de afinidad, que eso cuenta, que sentías con un jefe determinado. O podía ser la vocación por una actividad concreta que te habían ido inculcando de una forma consciente o inconsciente tus padres, tus tutores, o sea, que ya decían, no, es que yo quiero ser esto y hacer esto. Esas referencias podían ser sólidas y podían de alguna forma orientarte. Yo creo que estarías de acuerdo que eso ha cambiado, que eso ha cambiado, que es muy difícil referirse a la cultura de una empresa, una cultura que prefieras respecto a otra, cuando el accionariado de esa empresa puede pasar de ser un grupo familiar a ser un fondo de capital riesgo en un día. Es difícil hoy hablar de culturas de empresa, de que es muy difícil confiar en un jefe al cual aprecias mucho cuando ese jefe es muy posible que de la noche a la mañana te diga que ha cambiado de puesto. Es decir, se ha pasado de modelos casi únicos para una vida profesional a situaciones cambiantes en estado de bullicia, en mayor o menos grado, pero eso está sucediendo. Entonces, el árbol de decisiones se hace menos previsible, se hace más incierto. Hay otros factores también, el entorno geográfico, el entorno geográfico ahora es amplísimo, antes no lo era, trabajaba en su país o trabajaba en su ciudad. Ahora, hombre, yo recuerdo ya en los últimos años de ser yo vicepresidente en OHL, que es un gran grupo constructor y que trabaja en todo el mundo, pues que yo daba instrucciones de que cuando se intentaba contratar pues un ingeniero joven concreto para una obra en Cuenca, pues yo decía, no, no, en cualquier caso que se le pregunte si está dispuesto a ir fuera. Y lo de, bueno, no es que fuera una condición excluyente, pero digamos que era bien visto, ¿no? Entonces, se extiende mucho, ¿no? Entonces, el directivo se encuentra con muchas más disyuntivas y como repito, algunas, en algunas decisiones las toma él, otras las toman por él, pero lo que yo quiero insistir es que ante eso convendrá que él tenga preparado de alguna manera o estructurado su propio criterio interno. Es decir, convendrá que se haga esa labor de introspección todo lo más que pueda. Lo digo de una forma así un poquito sofisticada y digamos que el directivo debería poder apoyarse en la fortaleza de su yo profesional que es una parte integrante, fundamental en su yo mismo, en su yo mismo vivencial, ¿no? ¿Por qué? Porque ese yo profesional va a influir mucho en toda la redondez de la vida, de tu vida, ¿no? Entonces convendrá que ese yo directivo, repito, vaya malo de alguna forma, esté algo preparado y que por tanto seáis capaces de hacer ejercicios de introspección, como Ana ha dicho que me gusta la filosofía, los filósofos dirían en sí mismo miento, para tener orientados al menos unos criterios básicos para cuando te enfrentes con distintas alternativas que puedan afectar a tu vivir, ¿no? Que quede claro que acometer este tipo y resolver requerimientos vitales es imposible hacerlo desde un diseño de laboratorio, ¿no? Pero esa introspección yo diría que puede aportar juicios serenos en situaciones histéricas, ¿no? Bueno, esa introspección yo la agrupaba en tres partes, también por una forma de clasificar, que sería decir eso de mirarte adentro en tu faceta, en tu yo directivo. Yo la clasificaba en, bueno, tres conceptos quizá también un poco filosóficos, aunque no, pretendo, conócete a ti mismo, construyete a ti mismo y sé tú mismo. Bueno, voy a desarrollarlos un poco. Conócete a ti mismo. No me estoy refiriendo a la famosa sentencia en toda su plenitud, a la famosa sentencia de Sócrates o lo que figuraba en el frontispicio de Delfos, ¿no? Pero es evaluar a la hora de modular tu carrera directiva en qué medida tus capacidades, tu forma de ser y tus condicionantes, tus condicionantes van a marcar de una manera implícita o explícita esa vida directiva. Voy a poner ejemplos. Tu dedicación a una actividad de dirección afecta, como hemos dicho, a tu vivir global. Eso está claro. Desde un punto de vista cuantitativo, un gran consumo de tiempo, como desde un punto de vista cualitativo. y ocupa una parte relevante que condiciona otros aspectos, tus aspectos afectivos, de carácter físico, de carácter intelectual y eso yo lo considero muy bueno. A mí, desde luego, me ha gustado ejercerlo así. Es mucho mejor que vivir de rentas o tener un trabajo rutinario y yo creo que es muy positivo, centra tu vida, te da objetivos, te sientes útil, remuneras tu ego, pero, sin duda, esa actividad de directivo exige otras renuncias e implica otros riesgos y, en mi opinión, si no las controlas, al menos por lo que he visto por ahí, pueden ser catastróficos, ¿no? Esos límites o esas fronteras de tu vivir como directivo y tus otros vivires estarán en función de cómo seas y de los condicionantes que yo te decía antes y de cómo quieras ser, pero es bueno conocerse a sí mismo, es bueno conocer de antemano esos límites que no sean improvisados y que hayan sido, y también una expresión, un poco negociados entre tu yo directivo y tu yo mismo pleno, ¿no? Hay, mira, los puestos de dirección, lo sabéis, hay, por ejemplo, una queja muy frecuente y es en puestos, sobre todo, que absorben mucho tiempo y es no llego, no llego, no llego para atender mi trabajo, no llego para atender a mi familia, no llego para mis aficiones, para mis otros compromisos, yo pienso que si dices no llego de vez en cuando es bueno, es bueno, porque en el fondo te ocasiona un estrés beneficioso, pero si tienes esa sensación casi de manera permanente, estás en zona de mucho peligro, y no solamente peligro para la eficacia de tu trabajo en la empresa, sino para tu salud, para tu relación afectiva, lo cual en el fondo es para tu propia felicidad, ¿no? Hay casos extremos, o sea, si quieres ser un gran líder empresarial, eso de los grandes, de los únicos, montar un imperio económico, eso se te va a acusar muchísimo más, o sea, yo no conozco ninguno de ellos que no dedique alma y vida a su trabajo, entonces, bueno, pues ellos tienen que aceptar que sus otras parcelas vitales se ven afectadas. Lo importante es tenerlo previsto, no encontrarte en una situación imposible y de verdadera angustia, sino al menos no lo has ido considerando. Luego, la vida es como es y las cosas se presentan como se presentan, ¿no? Otro aspecto del conocete a ti mismo, que al menos para mí es importante, es que intentes definir, definir desde tu interior, aquellos criterios morales, aquellas reglas de comportamiento que tú quieres mantener, pero eso de verdad, las muletillas que todos aplicamos, o sea, saber hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando se presente un conflicto de carácter moral y dónde plantarte, ¿no? Luego, cuando se presente la ocasión la resolverás como puedas, o sea, no hay reglas fijas, pero si te has creado ya una cierta estructura, te resultará útil. Ahora que estamos viviendo momentos de crisis, sobre todo en España, uno cuando reflexiona tantas actuaciones asombrosas que ha habido de directivos empresariales, de directivos financieros, de políticos que nos han llevado a la crisis actual, uno verdaderamente se escandaliza con actitudes que han sido despedadamente egoístas, insolidarias, cuando además en la mayoría de los casos, desde fuera, uno se pregunta, bueno, pero esto ¿por qué? Han sido superfluas, o sea, realmente, esta gente ya vivía muy bien, no necesitaba más, ¿no? Entonces, acaba de preguntarse, ¿esto es por una especie de maldad consciente o reflexionada? O no, o simplemente, que me pidieron porque se dejaron llevar reflexivamente, hombre, en un entorno viciado, entonces, ahí conviene, conviene, cuando digo conócete a ti mismo en cuanto a criterios morales, en el fondo, es saber que a partir de un determinado punto no pasarás, suceda lo que suceda, o no estaré dispuesto a transigir, ¿no? Hay otro tema que yo tenía que apuntar del conócete a ti mismo, que es curioso, que es, trata de conocer lo que los otros conocen o interpretan de ti como jefe, o sea, se trata de llegar a saber en cierta medida como tus capacidades, tus decisiones son evaluadas por los demás, que piensan de ti, de una decisión tuya, de una propuesta tuya en tu propio equipo, eso parece muy fácil, es casi imposible, es casi imposible, lo normal es que esas evaluaciones te lleguen filtradas o peor aún que filtradas, que te lleguen deformadas, eso es evidente, a veces es bueno siempre en toda organización tú tienes un subordinado que es un poquito descarado, a veces practicar su amistad a veces es bueno, porque es curioso cuando, por ejemplo, en los periódicos económicos o algo así, a veces de personajes conocidos y que tú conoces, ves la semblanza de su vida dada por ellos, y cómo les preguntan y cómo maneja usted, cuál es su estilo de dirección, y te dicen, bueno, no, nada, mi estilo es abierto, la puerta siempre está abierta, consulto y tal y cual, y luego conoces la verdad, conoces lo que piensan los de abajo, y dices, Dios mío, mi vida, qué forma de estar engañado, o sea, es bueno, es bueno eso, es bueno, es bueno intentarlo. Bien, el segundo capítulo que yo decía era construyete a ti mismo, yo creo que sería más apropiado en rigor, hazte a ti mismo, pero yo soy constructores, yo constructores, a mí la palabra construcción me encanta, ¿qué significa eso? Pues que prepares, que refuerces tu yo directivo para estar en mejores condiciones para la toma apropiada de decisiones a lo largo de tu vida. Una forma evidente de ir perfeccionando tu yo directivo es procurar una formación permanente, que es lo que estáis haciendo en las materias de tu ámbito de actuación. a medida que esa complejidad del árbol es mayor, bueno, pues la necesidad de una formación permanente aumenta, ya no vale la formación inicial, bueno, eso, estáis en un templo que se dedica a esas cosas, ¿no? Entonces, procura esa formación permanente para ti y exígela, exígela, exígela en la empresa, ya que puedas, exígela, tienes un derecho a ser formado y en la misma medida, eso sí, facilítala a tus subordinados, ¿no? Ahora, yo ahí en la búsqueda de conocimiento daría un paso más y diría, en la medida que puedas, trasciende el ámbito de tu trabajo e intéresate por otro tipo de conocimientos de otro tipo, generales, o sea, dicho en forma muy simple, intenta ser más culto. Yo confieso que si volviera a empezar, eso lo intentaría con más ahínco, ¿no? Ya hemos comentado, una carrera en un puesto de dirección es muy absorbente y tiende a polarizar en una sola dirección la adquisición de conocimientos y, en consecuencia, tus aficiones, inquietudes intelectuales, etc. Mi conclusión es que, al cabo de los años, es que, si tuyo directivo necesita aceptar una especialización, tuyo pleno sería bueno tener una visión lo más universal posible. Otro admirado mío, que es el filósofo Spinoza, diría que a la felicidad se llega a través del conocimiento. Bueno, ¿por qué? Porque eso te hará vivir más intensamente y, además, te ayudará mucho cuando esa actividad directiva no sea el eje fundamental de tu vida, porque te retiras, porque te jubilas, etc. O sea, yo ahí tengo la teoría que no es compartida por muchos amigos míos, que el golf es un entretenimiento fantástico y muy saludable, pero el golf como único sucedáneo del trabajo a mí me parece que es un error. Bien. Cuando hablo también de fortalecer, de construir tuyo directivo, me refiero a entrenarlo para poder usarlo a la hora de acometer con cierta serenidad situaciones imprevistas o aquellas en que por su propia naturaleza digamos que la pasión se desborda. O sea, yo creo cuando uno tiene un jefe, o ha tenido jefes, y os habrá pasado a vosotros, en que ves en ellos esa capacidad de emitir juicios serenos en momentos en que hay muy poca serenidad, lo valoras, lo valoras. Eso es una dote de buen directivo. Y yo ahí predicaría que practicaréis un cierto, volvemos a la filosofía, estoicismo. Un cierto estoicismo. O sea, ejemplos de razonamientos estoicos en situaciones histéricas, situaciones conflictivas, ¿no? Te despiden, un día te llaman y te dicen que te tienes que ir. Es un disgusto horrible, es una faena, es injusto, te tardan mal, todo eso es cierto, probablemente es cierto, probablemente es cierto. Pero en aquel momento quizá debas también pensar, bueno, pues es algo que sucede con bastante normalidad en los puestos de dirección. Me sucede a mí, ha sucedido a muchos, tan valiosos como yo, o menos valiosos que yo, o igual de valiosos que yo, y sucederá en el futuro. Luego, un cierto, tienes un problema, pero un cierto estoicismo, ¿no? O está la figura contraria, te asciende. Te comunican que te han subido de puesto, o te llama a una empresa, ahora han puesto mejores, es un momento de felicidad, han reconocido por fin todo lo que yo valgo. Y es un momento de felicidad, y tienes que estar muy satisfecho. Pero a lo mejor es un momento, también debes ser consciente de que generalmente, cuando a uno lo atienden a un puesto, es, yo no sé si es una expresión exclusivamente española, o si no perdonarme, es porque tienen un marrón y que tienen que resolver el marrón, y por tanto, y por tanto, te vas a encontrar con problemas nuevos. Pues bueno, lo cual no quita para que estés encantado. Pero, y hay un caso muy típico, hay un caso muy típico, y que yo lo he vivido muchas veces en mi vida, además de un lado y de otro, y son las fusiones. Pero, tu empresa la fusionan con otra, la integran con otra. Y entonces se organiza el gran lío, además inevitable, las tensiones, los problemas, etcétera, ¿no? Entonces yo diría, primero, primero, y esa es una opinión mía, pero yo creo que os la podéis creer, cuando se plantea una fusión, y se dice, en muchas de ellas, en términos de igualdad, no, no, términos de igualdad, equivalencia absoluta entre las dos empresas, eso nunca es verdad, nunca, siempre hay un comprador y siempre hay un comprado, siempre hay uno que gana y uno que pierde, y en función de eso, se arman los líos. ¿Por qué? Pues porque para todos los que pertenecen al grupo comprador, sean los que sean, todos los comprados, desde la última ordenanza hasta el director general, son un atajo de inútiles e incompetentes. Y para todos los comprados, todos los compradores, también en toda la gama, son malas personas, son egoístas, son déspotas, y eso es inevitable, y eso dura, 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 hasta que poquito a poco se va resolviendo. Entonces, un poquito de estoicismo en esos momentos nunca, nunca viene mal. Tercer punto, sé tú mismo. Bueno, ya hay alguna, una disresión, es un tema que a mí me gusta, y es, vamos a ver, a lo largo de la historia del pensamiento, muchos comparan la, la vida con una representación teatral, bueno, y es normal, ¿no? para Schopenhauer, el mundo representación, para Schoeper, dice que el mundo entero es un teatro y que nosotros somos sus actores, y Ortega, eso lo sabe, lo sabe bien, Andrés, Ortega decía que la vida se asemeja a alguien que he dormido, he llevado a los bastidores de un teatro y ahí lanzado al público. Bien, esta es una idea, entonces, que ha permanecido a lo largo de la historia. Pero, sin embargo, hay muchos sociólogos actuales que piensan que estamos ahora en una era especialmente dramatúrgica, y dedica las características de la vida moderna, los desarrollos de los sistemas de comunicación, de información, de mecanismos de interrelación, la propia competitividad de la sociedad actual, todo esto lleva a que los hombres actuamos cada vez más como actores, que nos esforzamos permanentemente a lo largo de la vida social en transmitir una imagen convincente de nosotros mismos frente a los demás, pero basado en lo que pensamos que los demás quieren de nosotros o valoran de nosotros. Así, el papel de comportamiento se basa casi más en representar un papel o una función, un papel que sea creíble en función de las expectativas que suponemos tienen los demás sobre cómo deberíamos comportarnos. Bueno, eso lo ves en la tele, lo ves absolutamente en todas partes. Dicho de otra forma, enmascaramos el personaje en otros mismos para pensar, para representar el personaje que creemos que los demás esperan, que va a ser más valorado y que más nos va a recompensar en nuestra vida social. Exagerando, la vida deja de ser vivida, para ser solo representada nos convertimos en vez de personas en personajes. Bueno, esto, esto, se puede dar mucho más acusadamente, evidentemente, en algún tipo de actividad que te sientes permanentemente observado, comparado, juzgado. Entonces, bueno, evidentemente, ¿dónde se da más? En los políticos. Eso está claro. Pero me refiero que eso afecta o puede afectar a puestos como los vuestros, puestos directivos, puestos en que estás en un cierto escaparate, ¿no? Bueno, yo creo, a medida que aceptéis esto, que a la larga, y esto sucede, está claro que sucede, que a la larga no es bueno y que es una causa de frustraciones, de innecesarios estrés, etcétera, etcétera. O sea, sería bueno pensar que en ese teatro de la vida, que es un teatro que debemos representar nuestro propio guión, aquel del que somos autores y no ser un actor que asume el papel de otro. ¿Esto qué significa? Esto significa, pues, una expresión que está muy al uso hoy en día, sea auténtico. Yo casi prefiero decir sé tú mismo y por ahí es por donde he empezado, de ahí se pueden derivar recomendaciones de carácter ético, no engañes, no abuses de tu posición, pero yo ahí no quiero entrar porque eso corresponde al esquema moral de cada persona. Pero sí creo que como directivo la naturalidad y la transparencia en mostrarte cómo eres, o sea, en no abusar de la impostura, es en términos generales rentables. Porque te facilita las relaciones, facilita que seas aceptado de buen grado como jefe, hace la vida más fácil a los demás, yo creo que te proporciona más satisfacciones y de lo que estoy convencido es que eso redunda en una mayor eficacia del funcionamiento de la organización. Yo había pensado un ejemplo de eso, un ejemplo muy simple, muy esquemático y muy del setumismo. Despides, tienes que despedir a una persona. Eso toca y toca como directivo con frecuencia y es un mal momento siempre para todos, pero también para el que lo dice. Bien, si tienes que despedir a una persona, primero, primero, si tú has tomado la decisión, sé tú el que lo plantee, claramente, no intermediarios y si la ha tomado otro, que sea otro. Y segundo, dile la verdad, la cruda verdad, dile la verdad, aunque lo pases tú peor, dile la verdad, dile la verdad, no le cuentes cuentos porque a la larga es mucho peor para él y al final va a ser mucho peor para ti porque si ese sigue siendo amigo tuyo, será más si le has contado la verdad, que si luego él se da cuenta de que te ha sacudido el tema y... Bien, dentro de ser tú mismo, o sea, dentro de mostrarte digno y auténtico, ¿no? A mí me parece que una misión del directivo es cuidar el equilibrio entre los distintos grupos de interés que interactúan en la empresa, los accionistas, los empleados, eso estaría de acuerdo conmigo, que es clave para un directivo, los clientes, los proveedores, la sociedad en general. O sea, si una empresa tiene sus stakeholders, que es la expresión ahora, el directivo también tiene sus propios stakeholders, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio, engrasar esas relaciones, yo creo que es una obligación no solamente operacional para cumplir los objetivos de la empresa, sino también social, para que el comportamiento ciudadano, el comportamiento de la sociedad próxima a ti, de tu entorno, sea más adecuado. Y yo por eso entiendo que en puestos de alta visibilidad, como pueden ser los puestos de directivo en una empresa, hay una cierta obligación, otra cosa es que se consiga o no, de intentar ser ejemplar. Intentar ser ejemplar es un requisito fundamental e intentar ser auténtico, ser tú mismo, ¿no? Y por extensión de esa obligación con los stakeholders, viene también la proyección que el directivo tenga en la sociedad, porque el directivo tiene un entorno social relativamente elevado, por su capacidad de influir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el directivo tiene que plantearse y en mi generación no lo hicimos y así nos va, tiene que plantearse de alguna forma el participar en la sociedad civil, lo cual no significa hacerse político, ¿no? De la forma que sea, terminando en asociaciones, en foros de opinión, redes sociales, expresando su opinión, adquiriendo y transmitiendo conocimiento o mostrándose pues como un ciudadano responsable, ejemplar otra vez, y proactivo, porque nosotros en mi generación no fuimos proactivos, ¿no? esto realmente daría pie a charlar horas, ¿no? En una sociedad cada vez más compleja, más global, etcétera. Pero hay una cosa que yo creo que estaréis conmigo, el que crea en estos momentos que en este tipo de sociedad el mejorarla corresponde exclusivamente a la clase política y que los demás como ciudadanos nuestro compromiso es votar cada cuatro años y luego protestar o desconsolarnos está absolutamente equivocada, está absolutamente equivocada. Entonces, ahí tenemos una obligación y en la medida de que seáis un poco élite, pues vuestra obligación será mayor. Ahora, hay unos debates tremendos de cómo puede funcionar un mundo globalizado, ¿no? Y está el... Aquí me estoy saliendo, Ana, ¿cómo está Ana? Me estoy saliendo el guión. Y está, por ejemplo, el famoso trilema de Rodrik, que no sé si alguno lo habéis oído, y es que dice hay tres cosas que no se pueden cumplir a la vez en un mundo global y es la globalización económica plena, el concepto de Estado-Nación y el concepto de democracia interna. Tú podrás elegir dos, pero no puedes elegir los tres porque es imposible. Bueno, y entonces, a partir de ahí que es cierto, bueno, pues no se sabe cómo será la sociedad del futuro, no se sabe cómo será la gobernanza del futuro, pero sí hay un convencimiento y es que tiene que ser más participativa y más deliberativa. Bueno, y los directivos, pues para eso estáis, vamos los directivos como élite, ¿no? Bueno, para ir finalizando, porque ya no sé... Sí, una última reflexión, ¿qué patrimonio te queda después de muchos años de vida profesional como directivo? te ha permitido vivir bien o vivir muy bien o vivir relativamente bien. Has disfrutado de tu trabajo muchas veces, otras veces has sufrido, has, como decía antes, remunerado tu ego, te has sentido útil, en ocasiones has pensado que gracias a ti, bueno, pues la sociedad progresa, pero yo os diría, repito desde mi experiencia, que todo es un poco algo pasada, o sea que eso ya lo has consumido, como se dice en bolsa y ahora lo has descontado, ¿no? Al final, de todos los esfuerzos, peleas, insabores, que en algunos momentos te parecieron fundamentales, ¿cómo lograr un contrato? ¿cómo cerrar una operación? Bueno, pues al final te quedará un recuerdo difuso, anecdótico, quizá amable en muchos casos, pero en la distancia del tiempo hasta con una cierta sensación de niñedad, bueno, para este esfuerzo tanto berrinche, ¿no? ¿Pero qué te queda? Bueno, te queda un activo material, sí te queda, pero hombre, es de esperar que sí, y te quedan un par de activos inmateriales que a mí me parecen muy importantes, inmateriales, no los puedes meter en el balance de tu vida numéricamente. Uno, el hecho de haber sido, la satisfacción de haber sido un profesional coherente, un profesional digno, y eso cuenta, cuando uno hace sus balances. Y el otro activo es la relación humana que ha sido creando a lo largo del tiempo. O sea, yo podría recordar con frialdad y con poca pasión logros, tensiones de mi vida por los muchos puestos que he estado en determinadas etapas, pero yo diría que en general recuerdo con cariño y recuerdo intensamente a muchas de las personas con las que colaboré. A muchos les he seguido la pista, otros siguen siendo amigos míos, y yo creo que esa es la mejor herencia, lo digo de verdad, de una vida como directivo. Ya acabo, acabo con una cita que es lo bonito. Chespier escribió a quienes sean tus amigos con amistad probada, amárralos al alma con ganchos de acero. Y muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Mariano. Tiene la palabra ahora Andrés Serrano, director general de Estructuralia. No sé si está funcionando, yo creo que no está funcionando. Sí, pero es para la grabación. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad que es un lujo tenerte aquí y escucharte. Yo voy a ser muy breve, yo simplemente quería daros la enhorabuena por la decisión que habéis tomado, por el grupo que formáis, que todo lo que recibimos de vosotros es muy bueno, es decir, formáis un grupo magnífico, muy internacional, muy trabajador, brillante y en ese sentido, pues, sinceramente, enhorabuena. Yo os simplemente quería lanzaros un mensaje y es simplemente que aprovechéis la oportunidad que tenéis, es decir, aprovechar la oportunidad que tenéis para formaros porque cuando en el 2005 pensamos en desarrollar un curso en colaboración entre hoy y Estructuralia, pensamos diferentes cursos y yo creo que dimos en la clave con el MBA. Porque el ingeniero sale de la escuela con una formación muy técnica, pero sin duda, si aplicas lo que decía Mariano hoy de conocerte a ti mismo, te darás cuenta de que efectivamente en la labor profesional y en muchos otros aspectos de la vida te falta algún dato, te falta alguna habilidad de gestión, de relación, de temas de humanidades y de temas de finanzas y desde luego el MBA es muy complementario para el ingeniero y para los profesionales técnicos. Entonces yo creo que aquí tenéis una oportunidad que realmente puede ser muy provechosa para vosotros. Pero no solo el tema de formación, yo os diría y también la línea que decía Mariano, os diría que aprovecháis sin duda las relaciones interpersonales que os brinda este MBA. Seguro que sois conscientes de la importancia que tiene ahora mismo ser amigo de ingenieros que están en países ahora mismo que están con mucho interés económico ahora mismo a nivel global. Vosotros ahora mismo provenís de países que realmente tienen ese interés, Panamá, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, España, ahora mismo lo que tiene es interés de entrar ahí. Por lo tanto, los españoles tenéis que aprovechar a conoceros bien con la gente del grupo y la gente del grupo de Latinoamérica tiene que tener ese interés de conocerse entre ambos. Y os digo, yo le pediría a Raquel que se haga muy amiga de todos vosotros porque realmente ya simplemente en nuestra empresa nos es muy interesante conoceros, muy interesante en muchos aspectos de negocio. Y simplemente eso, simplemente deciros que obviamente este MBEA es un esfuerzo tremendo para vosotros, somos conscientes de que trabajáis, algunos no, pero incluso aunque no trabajéis es un esfuerzo invenso porque además también tenéis vuestra vida personal pero sin duda merece la pena que lo aprovechéis. Y nada más, ya simplemente doy la palabra a Alan Jenkins que como sabéis es el presidente de Estructuralia, Estructuralia de la misma forma es parte de un grupo muy grande a nivel global, últimamente todo es globalización y Kaplan es el segundo grupo más grande del mundo en temas de educación y de formación, opera 70 universidades en 30 países distintos y bueno, yo creo que esto es una representación muy interesante del movimiento global que se está formando en los últimos 10 años y bueno, os dejo simplemente con Alan que como esto es un MBEA internacional pues vamos a darle un poquito de idioma inglés al tema, brevemente. y yo soy muy privilegiado en que en el domingo me conocí los estudiantes de la ley en Londres y hoy me encuentro gente aquí de Colombia y Panamá y España y en el domingo me encuentro en Singapur me encuentro estudiantes estudiando finance de Balasia, Singapur y Thailand. El mundo hoy no es donde eres es lo que sabes y hay gente todo el mundo que aprende y es importante que tú aprendes que es un muy, muy pequeño mundo así que congratulations por ser internacional ok el siguiente es nuestro mission a Kaplan es construir futuros que es nuestra mission queremos poder construir futuros y ahora veo a estudiantes cuando yo enseñé que ahora earn 5 veces más que 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 lo que se creen en contacto con LinkedIn y dicen hey Alan lo que lo que estoy haciendo ahora y el senior partner de Priced Waterhouse Coopas en Hong Kong y le que es ok para que que para se go y construy y esto es lo que cosas como lo que esto va a hacer. Algunos de ustedes van a hacer algo muy maravilloso. Algunos de ustedes van a hacer algo muy maravilloso. Y solo van a obtener eso por educación. Y el tercero que quiero decir es que la educación es personal, portable y life-long. Y creo que esto es el futuro de la educación. La educación es online, estudias cuando quieres estudiar. Hay una oportunidad de conocer a la gente en tu clase. Así que trabajas todo el mundo, pero te vienen juntos. Y es una asociación entre diferentes instituciones de aprendizaje. Así que hoy estamos asociando con EOI, que es genial. El domingo en Singapur, estamos asociando con una universidad en Australia y una universidad en los Estados Unidos. En el Reino Unido, yo parten con una universidad en Essex. Y esto es lo que estas partnerships son todo sobre. Pero, muy importante, es que recuerda que es vida-long. Y quiero que, cuando llegas aquí, sigan aprendiendo. Espero que sigan aprendiendo con EOI, con Structuralia, con Kaplan. Y sigan aprendiendo. Y sigan aprendiendo entre los otros. Ok. Muchas gracias. Gracias, Alan. Ahora tienen la palabra Rosana Yariné y Manuela Moreno en nombre de los alumnos. Buenos días, EOI, Structuralia, profesorado, compañeros maestrantes y público en general. Hoy estamos culminando la etapa presencial del MBA. Lo mejor es que es solo una parte. Lo que un día comenzó con un deseo o un sueño, una pequeña semilla que llegó a nosotros por diferentes circunstancias, se ha topado con un abono que, de manera exponencial, está haciendo crecer la semilla en un árbol poco a poco. Es un mundo develado a nosotros desde el primer día que habíamos oído hablar y parecía un cuento en nuestro sector. Las infraestructuras. Este capullo de flor que está cerrado, al pasar los días, va abriéndose. Pero cada pétalo es más espectacular que el anterior. Y nos crea un deseo de continuar profundizando hasta descubrir lo que hay en el fondo. De ningún modo queremos decir que la fuerza está en ti mismo, en tu interior. Como la película de las guerras de las galaxias, que nos ha mencionado Jorge Palacios. Pero sin mentores como Antonio Fontanini, Néstor Guerra, Mateo Rodríguez Sánchez, David Oliver. Solo por mencionar algunos. El despertar no podría venir desde adentro. Por eso es tan increíble la teoría del Big Bang. La EOI, junto con Estructuralia, ha podido captar un recurso humano de incalculable valor que está creando huellas. El profesorado. El objetivo de abonar la semilla para que desee superarse, morir para salir del caparazón que la protegía y salir a la luz como un tallo sobre el suelo árido, está siendo logrado. Ojalá podamos continuar expuestos al maravilloso mundo de la superación, del aprendizaje desaprendiendo, del descubrimiento haciendo, fracasando y levantándonos, prueba y ensayo, y sobre todo, el desprendimiento al compartir conocimientos con los demás que son mis compañeros, no mi competencia. Con otros que un día estuvieron como nosotros en el desconocimiento de un bello mundo, nuestro MBA. Todavía falta camino por recorrer, porque estamos a la mitad. Y qué dichosos somos que podemos despertarnos con la expectativa de cómo me impactará la lección del profesor de hoy, la vida. Feliz continuación del MBA para todos. Gracias EOI, gracias Estructuralia, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias EOI. Bueno Yari, yo creo que lo has dicho todo, ¿eh? Así que voy a contestar un poco a lo que nos decéis todos. Ana, no sé si está por ahí o si ha ido. Ese tenía un mantra, tenía un... Bueno, era para darle ese feedback que ella quería, porque sí he de decirle que tenemos pasión por llevar esas ideas que habéis metido en nosotros, que habéis sembrado todos nosotros. Bueno, quiero decir, es un gran honor hablar por ellos, pero si algo se me olvida, chicos, me lo decís, ¿eh? Muchas gracias. Y yo creo que realmente el binomio EOI y Estructuralia funciona muy bien, os lo aseguro. Y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y de los profesores. Los profesores realmente han aportado una, no solamente calidad por su profesionalidad, por su forma de enseñar, sino excelencia. Os han transmitido excelencia. Nos han ayudado a hacer un mundo mejor seguro, a que queramos vivir mejor. Seguro, señora Isa, seguro. Y yo os digo, a lo que me decías de Raquel, bueno, al networking asegurado. Pero además de asegurado, o sea, yo soy adicta a mis compañeros. Soy adicta a Michael, a Bruno, a Jesús, ¿dónde está mi noruego? Yo lo veo. A Gerson, bueno, a todos ellos, de verdad. Miguel Ángelos, Javier, eso, todos excelentes compañeros. Me siento de verdad privilegiada por estar aquí con esta organización que realmente la ha organizado de una manera espectacular. Todos creo que nos hemos sobrecogido. Yo creo que hemos, más que sobrepasado las expectativas, los objetivos están cumplidos, seguro, lo podéis sentir. Pero, de verdad os digo que ha sido impresionante. Tanto la vivencia online primera, o sea, lo bueno que tenemos ahora es que podemos comparar tanto la parte online, que muchos de mis compañeros al principio decían que eran escépticos, porque es verdad que todos pensábamos un poco, ¿pero será bueno esto de online? ¿Será realmente de la misma calidad que el presencial? Pues sí, ¿eh? Y no te sientes solo. No, 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 estás ahí con una maquina fría, que va. Gracias a mis compañeros porque se han vaciado profesionalmente y se han vaciado personalmente. Gracias a los profesores porque nos habéis hecho crecer, de verdad, os lo aseguro. Y en la fase presencial, o sea, ya lo único que habéis hecho, el equipo estaba ya formado, ¿eh? Se ha hecho equipo antes de esta fase presencial. Y en la fase presencial ya se ha consolidado. No solamente esos cinco equipos o seis que hemos formado, no. Equipos ya somos todos nosotros, estoy segura. Y va a continuar. Y lo bonito de esto es que no nos quedamos aquí, sino que vamos a continuar, como decía Yari. Y bueno, yo voy a terminar ya también, voy a ser más breve, que si me dejo yo llevar con las pasiones, estáis perdido. Y bueno, quería acabar con una frase que leí hace poco, estudiando para el proyecto. Y dice que la distancia entre el querer y el poder se acorta con el conocimiento. Y eso es lo que vosotros nos estáis dando, conocimiento. Y para ya concluir, decir que, ¿dónde está mi Jordi? Que esta vaina es un lujo asiático. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a proceder a la entrega de certificados de asistencia a la fase presencial. Van a hacer entrega Andrés Serrano, Alan Jenkins, Carmen de Andrés y Mariano Aisa. José Manuel Vázquez Serrano, de España. Jimmy Mauricio Bonini Avilés, Ecuador. Antonio Andrés Cardona Calderón, Colombia. Antonio Andrés Cardona Calderón, Colombia. Miguel Ángel de la Rúa Ruiz, España. Álvaro Fernández de Celis, España. Erzón Gutiérrez Ríos, de Colombia. Rosana Jariné Guzmán Santana, de República Dominicana. Gustavo Amal López, de Colombia. Raquel Jurado Monterrubio, de España. Raquel Jurado Monterrubio, de España. Raquel Jurado Monterrubio, de España. Jesús María López González, de España. Jesús María López González, de España. Javier Marígil Sánchez, de España. Ismael Martín Maldonado, de España. Ismael Martín Maldonado, de España. Yocasta Martina Mengó Alberto, República Dominicana. Ismael Martín Maldonado, de España. Manuela Moreno Mata, de España. Aplausos. Carlos Andrés Munera Zúñiga, de Colombia. Aplausos. Bruno Ortega Mira, de España. Aplausos. Alexis Rodríguez García, de España. Iván Rodríguez Rodríguez, de España. Aplausos. Benito Romero Robles, de España. Juan Andrés Salas Barboza, Perú Jordi Stoutenmarco, de Panamá Perla Tejeda Santana, República Dominicana Mónica Viviana Vargas Barón, Colombia Javier Vegas, de Azcárate, España Juan Carlos Ventocilla, Alba, Perú Federico Villalobos Carballo, Costa Rica Y Juan Eduardo Villavicencio López, de Ecuador Muchísimas felicidades a todos Y ahora, si os parece, nos hacemos todos juntos una foto Y luego nos vamos a despedirnos en el cóctel Subiros aquí en el... aquí y os hacemos... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.